Estamos muy contentos de que vamos a cumplir este viernes ya cinco años del gobierno de la transformación, del gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué rápido se pasó el tiempo y tenemos un gobierno con muchos resultados. Sería difícil hacer un resumen y no lo voy a hacer de los logros que tiene nuestro presidente, pero un tema de la economía, una economía fuerte y con bienestar. Creo que los números de la política económica del presidente López Obrador no se comparan con ninguno de los gobiernos neoliberales. Tenemos un peso muy fortalecido, cosa que no ha ocurrido en por lo menos 50 años. No hemos tenido devaluaciones, no hemos tenido aumentos de impuestos como era cada sexenio. No hay ningún riesgo de las famosas crisis sexenales. Cada que venía un cambio de gobierno, los mercados se ponían nerviosos, había mucha inestabilidad. Y hoy, el domingo, vamos a estar a seis meses de la elección. Y tenemos cifras récord de inversión extranjera directa. Es decir, no hay ningún tipo de preocupación de los mercados internacionales sobre la estabilidad política y económica de nuestro país. Y esa, sin duda, es un logro del presidente. Y seguimos creciendo por encima del 3%, lo cual demuestra que esta estrategia de erradicar la corrupción, de orientar el gasto público hacia la inversión pública, tanto en infraestructura como en infraestructura como en la gente, está dando resultados. La inversión de las obras del gobierno, como el Tren Maya, como la refinería, como el corredor transísmico, como las presas, hospitales, carreteras que está construyendo, que tienen una cifra récord en inversión pública, están teniendo un impacto en la economía. Y por otro lado, los programas sociales han permitido fortalecer el consumo, que también están teniendo una participación importante en este crecimiento del PIB, porque tenemos un mercado interno fuerte. Eso tiene como resultado, si no hay crecimiento económico, si no hay prosperidad compartida, es imposible la reducción de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, la inversión social, medida por el INEGI, la inversión en programas sociales, ha llevado a una reducción de la pobreza y una disminución de la desigualdad. Hay dos números que se manejan, los 8 millones de pobres menos o los 5 millones. Yo prefiero utilizar lo de los 5 millones, porque es en comparación al 2018, que es cuando arranca nuestro gobierno. La honestidad y austeridad se mantiene, no hemos visto excesos, no hemos visto lujos en el gobierno. Cuando el presidente en campaña anunciaba que habría por lo menos 500 mil millones de pesos de ahorro, nadie lo creía, del combate a la corrupción y la austeridad, y pues ha demostrado que se quedó corto, que los ahorros y el combate a la corrupción han dejado recursos por más de un billón de pesos. La inversión pública en obras estratégicas, ya la mencionamos, ha dinamizado a nuestra economía y lo importante de la inversión en infraestructura es que aumenta el potencial de crecimiento de nuestra economía, la vuelve más competitiva. No es la inversión que llega un día, tiene un impacto económico y desaparece. No, nos deja como un país más competitivo, nos deja como un país con mayor posibilidad de crecimiento. Y pues la creación de empleos y aumento de los salarios, ahí sí hay mucho que presumir. Yo creo que vamos a llegar a principios del año que entra a los 22 millones de empleos formales. Viene ahora el fin de año, que es medio difícil en el registro de empleos formales, pero en el primer trimestre del 2024 seguramente rebasaremos los 22 millones de empleos formales, cosa que no tiene registro en el país. Y el aumento de los salarios, pues ha sido clave en esta recuperación del mercado interno, en la que estamos hablando, más del 90% en términos reales. Es sorprendente que se pueda recuperar, que se haya recuperado en cuatro años lo que se perdió en 30 años de gobiernos neoliberales. Y se echó por tierra esta gran mentira de que el salario no podía crecer más que la inflación porque provocaba una espiral de precios. Ya quedó demostrado que era tal el rezago del salario en México que era posible tener esta recuperación sin que hubiera alguna afectación negativa, por el contrario, ha tenido efectos muy positivos. Entonces, pues seguramente vamos a ver un informe muy completo por parte de nuestro presidente este viernes. Y ahora sí estamos a sus órdenes.